Las eminencias mundiales de la pantalla se reunieron en el XVI Festival Cinematográfico de Berlín. A un competente jurado le fueron presentadas 80 películas de 35 países. En un acto solemne fueron entregados los premios cinematográficos alemanes de este año. Sabine Singen fue galardonada por su actuación en la triunfal película ES. Elio, traducción libre. Por la mejor dirección en sus películas, der Junge Torles, el joven Torles, y ES, recibieron sendas cintas de oro, Volker Schlondorf y Ulrich Ammoning. Estas primicias de jóvenes directores son esperanzadoras para la cinematografía alemana.